Hemos pensado en todas esas familias que no tienen cuñados o que pasan de ellos, entonces necesitamos que enseñar a toda esa gente. ¿Y cómo vamos a enseñarles? Pues vamos a enseñarles de tres maneras distintas. Una es a través de las redes sociales, que bueno, pues lo juntamos con un poquito también de diversión. El otro es un canal escrito a través de un blog. Y el tercero y más importante yo creo que es el canal de YouTube, que es gracias a YouTube que podemos estar en todo el mundo. Así que necesitamos que colaboréis con dinero o con lo que os dé la gana. Pero principalmente que os suscribáis al canal porque necesitamos llegar a mil seguidores. Es lo más importante para que empecemos a monetizar el canal y esto sea un proyecto viable.